Podemos resumirlo de la siguiente forma, todo está en el aire, el señor Obama y la señora Michelle Obama, en este caso sería Michelle Obama, podría entrar como vicepresidenta del gobierno y ser la verdadera presidenta o, como decía este analista político, la señora Hillary Clinton podría entrar y controlar ese gobierno. Todo lo dejamos en el aire y seguiremos informando a ver si estas predicciones, lógicamente, se convierten en realidad o simplemente son predicciones. Pero bueno, la verdad que cuando el río suena, agua lleva. Sí, hay una serie de mecanismos legales que permiten a la ausencia del presidente cubrir la plaza de la vicepresidente a través de las normas establecidas. Eso se da cuando ocurre un evento según el cual el presidente no puede ejercer la presidencia. Así es que hay que esperar. Por ahora ellos plantean que todo va bien y el pueblo norteamericano seguirá esperando a que Biden aparezca en el Estado de la Unión y en otros eventos donde se permita observar si él está realmente en capacidad de seguir gobernando este país lleno de conflictos. Pues Maybor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte saludo y cuídate muchísimo. Un gran abrazo para ustedes.